Música Nos encontramos en el espacio del taller literario comunal Historia sin fin Claudia Redolfi, gracias por recibirnos Hola, buenas tardes, muchas gracias a vos por venir La verdad que estamos muy contentos de recibirte, de tener este encuentro Te esperamos, así que toda la semana preparándonos Los chicos ya están por venir en un ratito, ya empieza la clase a las 20 Así que bueno, nada, contentos de compartir con vos Contanos un poco de qué se trata este espacio A veces en algún pequeño espacio televisivo o en las redes sociales de hoy en día Vamos viendo cosas del taller literario Pero pienso que hay mucha gente todavía, si bien es un trabajo de muchos años Todavía a lo mejor no se sabe lo que se hace en un taller literario Cómo se manejan, quiénes pueden venir Entonces, desde ese lugar quisiera que nos cuentes un poquito Bueno, el taller literario es un espacio que es para todos No tenés que tener ningún tipo de conocimiento previo Lo único que tenés que tener es una lapicera y una hoja y arrancar Yo siempre digo lo mismo, que es mi frase de mi caballito de batalla Que no hay nadie que no tenga algo para contar Y si tenés algo para contarlo, podés escribir No hace falta saber Después, si uno quiere perfeccionarse Si uno quiere ser un escritor O le gusta la poesía O le gustan los cuentos Y quiere ser Y quiere aprender más Pero el taller en sí es para compartir Es para compartir emociones Es para compartir situaciones Es para hacer catarsis Porque muchas veces, bueno, venimos y traemos un texto Todos los textos por lo general hablan de uno Cuentan historias personales Están cargados de emociones Es todo lo que por ahí uno tiene ganas de decir Y el taller genera un espacio de empatía En donde no se va a criticar Y alguien le va a decir No, pero eso está mal escrito Pusiste esto y tenías que poner aquello No sé Ahí no existe ni el tiempo de verbo Ni las comas, ni los puntos, ni nada Uno escribe lo que siente Lo comparte con los compañeros Y todos nos emocionamos O todos nos divertimos O nos reímos Porque, bueno, a veces Las consignas son para eso Para que se rían Se los hago hacer de a dos O los hago poner en la piel de un personaje Que sé que se van a divertir Y otras veces, bueno Hablamos de cuestiones que tienen que ver con la familia Con los ancestros Con los abuelos Con, qué sé yo Bueno, con cosas más personales Y a veces no tienen ganas de escribir sobre la consigna Y tienen ganas de escribir otra cosa Y escriben sobre lo que tienen ganas Y otras veces no tienen ganas de escribir Y igual vienen Sin tener nada escrito A escuchar a sus compañeros Y si da la casualidad que no escribimos nada Charlamos O nos ponemos a escribir Nos ponemos a hacer algo acá Nada difícil, digamos Siempre tratamos de que los temas sean cosas cotidianas De que la gente se sienta cómoda Que este sea un espacio Más de libertad Y más que de venir a cumplir Sino que se sientan libres Y tranquilos Que acá nadie los va a juzgar Ni nadie va a estar diciendo O sea, a ver No es tan ajustado como la música Por ejemplo Que no tiene que tocar bien Después tiene que hacer un espectáculo No puede No estudiar Acá no hace falta ponerse a estudiar nada Si tienen ganas de estudiar Si tienen ganas de leer Yo les doy material Ellos me piden y les doy Cuando algo les gusta mucho Me dicen ¿Me pasás algo de ese escritor? ¿O les gustó alguna cosa que trajimos? Si no Es totalmente libre lo que se hace Y ya te digo Si no se puede hacer nada Vienen igual Porque tomamos mate Comemos torta Nos juntamos a comer O sea, no es que Nada más venimos acá Y nos encerramos Y escribimos Y escribimos toda la semana No Hay un tercer tiempo Sí, sí, siempre Por suerte Bueno Hay un grupo muy lindo De gente Este año y el año pasado El anterior Ya hace tres años Este es el tercer año Que estoy con la comuna Y que la comuna Nos da este espacio Y podemos hacer el taller Y recién el año pasado Fue como que Tuvo el envión Y bueno Hicimos un montón de cosas Re lindas Este año estamos un poquito Achacados No sabemos un poco En general Pasa eso un poco Con todo Pero nosotros seguimos Ya nos comimos un mondongo Bien La semana pasada Como para enfrentar el frío Así que No Es un espacio De compañeros Es un espacio Para compartir Es un espacio Para hacer amistades Para sentirse tranquilos Para sentirse bien Donde no hay presiones Donde no tienen que estar Ahí no cumplí No lo hice No puedo ir Si no lo hiciste No pasa nada Acá no pasa nada O sea El tiempo Eso es el taller Eso es la producción literaria Del taller Así se manejan Todos los talleres Después Hay otra gente Que tiene otros Otros intereses Y trabaja sola Conmigo También en el ámbito Del taller No es cierto Venimos acá O a lo mejor Vamos a mi casa Porque por ahí Es una cuestión de comodidad Pero ellos trabajan solos Y están haciendo un curso Aparte Porque quieren escribir un cuento O quieren saber Cómo se escribe una novela O quieren dedicarse A la poesía Entonces bueno Es como que ahí sí Hay que tener otras herramientas Pero acá no Acá es compartir En qué momento Bueno Tomás vos El taller Para dirigirlo Bueno Yo tenía Mi gran maestra Mi amiga del alma Elizabeth Carpi Yo hacía el taller Con ella En Corral de Bustos Y bueno Ella supo Que su vida Se terminaba Y antes de partir Me dijo Yo quiero que Todos los espacios Que son míos Sean tuyos Y más Y ella llamó A la comuna De acá A la comuna De otros pueblos Y proponiendo Esto del taller Y bueno Yo me acerqué También a la comuna Y arrancamos Así porque bueno Yo no tengo Ningún título Que tenga que ver Con literatura Ni nada de eso Pero No hace falta O sea No es necesario En este ámbito Tener ningún título De nada Simplemente Es tener ganas De contar algo Y escribirlo Y después compartirlo Que eso Es lo más lindo Yo siempre Fui muy lectora Tengo una historia De Osmide Osmide Era La señora De Caliano Que tenía Un kiosco A la vuelta De la casa De mi abuela Que era Enfrente de la plaza Y a mí Todos los días Me daban Una moneda De caballito Para que yo Me compre Una crush Unas punch Y un cuentito Entonces iba De Osmide Y alguien Me tenía que leer Un cuento Siempre fui muy lectora Después cuando Empecé a estudiar Estudié antropología Eso me fue acercando A las letras Ahí en humanidades Y demás Y me empecé A contactar Con gente Que escribía Con gente Que hacía fotografía Me empecé Me empecé A contactar Más con el tema Del arte Y bueno Empecé a hacer talleres Y tuve Grandes maestros En donde No se trataba De este tipo De talleres Sino de cosas Mucho más exigentes Y ahí fue Cuando me di cuenta Que tenía Una buena capacidad Para escribir Para manifestar Las cosas Que siento Y bueno Me empecé a interesar Y empecé a estudiar Y empecé a profundizar Y hacer talleres Con gente Ya más Más conocida Más específicos Como te digo Más en los temas En donde uno Ya aprende Y después Lo puede brindar Y lo puede volcar Para Para los Los compañeros Así que Empecé Cuando vivía En Rosario Después seguía Haciendo todo Lo que pude Viajando a Rosario Hasta que la conocí Elizabeth A Betita Y me fui a correr De gusto Que eso fue Gracias a Belén Belén Vila Que también Escribe Y le gusta Todo esto Y es también Compañera acá Del taller Yo simplemente Coordino el taller Yo no soy ninguna Ellos me dicen Profe Seño Pero bueno Porque Me la compro De esta forma Cariñosa De tratarnos Pero somos Todos compañeros Iguales O sea Yo también Escribo Yo también Comparto con ellos Lo que escribo O sea Acá somos Todos iguales Es que Hay alguien Enseñando Y los demás Están aprendiendo Y todos Aprendemos De todos Porque es a través De esa experiencia Y de esa emoción Que uno Va aprendiendo Y va Escuchando Al otro Y Va sumando Te saco Un minutito De lo que es Este ámbito Antropología ¿Por qué se te dio Ahí Estudiar Ahí? Antropología Fue una cosa Eso La debo a mi hermana Yo digo Que la antropología Es una carrera Para la vida Porque todo el mundo Te dice ¿Y vos qué haces? Bueno Antropología Tiene un montón De orientaciones ¿No? Yo hice la arqueológica Trabajé en arqueología Bastante Para poder seguir En eso Tendría que haberme ido Del país Cosa que no hubiese Podido ser posible Porque no me separo De mi familia Ni a palos Así que No, no No seguí con eso Por esa razón Pero sí trabajé un montón Y es muy lindo Es muy gratificante Pero la antropología social La antropología Que trabaja Con la Con la producción cultural Con todo lo que El ser humano Produce culturalmente Porque la antropología Es todo lo que El ser humano Produce culturalmente Es Es emocionante Es apasionante Es una carrera Realmente Pero sí Es para la vida Después tenés que encontrar Dónde vas a trabajar Y es bastante difícil Vivir de la antropología Pero lo que a mí me dio Y las puertas Que se me abrieron Gracias a la antropología Nunca ni lo hubiera soñado Y fue gracias a mi hermana Que yo estaba Terminando la secundaria Ella ya había Casi terminado Su carrera universitaria Y me regaló La antropología estructural De Levi-Strauss Y ahí dije Esto me gusta Y también tuve la suerte De hacer el ciclo básico común Que ya no se hace más En humanidades En donde hacías Filosofía Historia Antropología Letras Y psicología Nos daban esa posibilidad A los alumnos Para que No nos equivocáramos Tanto Viste que el primer año De la universidad Es como que uno se mete ahí De lleno Bueno Esto estaba bueno Porque uno veía Todo el panorama De las humanidades Incluso las letras Y decías No Capaz que te gustaba historia Pero después te copabas más Con la filosofía Y te cambiabas Y seguías de filosofía Y entonces bueno Yo siempre me gustó La antropología Y la hice Y después me incliné Por la arqueología Porque bueno Me encantaba Pero No obstante eso Hice toda la parte De la antropología social Que se llama Que es la que trabaja Con todo el tema De la cultura Cotidiana Lamentablemente Las ciencias sociales No están en el lugar Que deberían estar Pero La sociedad No subsistiría Sin una ciencia social Sin el apoyo De la filosofía Sin el apoyo De la historia Sin el apoyo De la antropología Hasta para escribir Un discurso Un político Seguramente Va a necesitar De un antropólogo O de un sociólogo Que son cosas Bastante parecidas Y bueno Es eso Es para la vida Es para 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 crecer Como ser humano Es una carrera Hermosa Preciosa Realmente Lo recomiendo Pero bueno Me dio difícil Después para Para sustento Pero Como También tuve la suerte De que mi familia Me pudo ayudar en eso Y me mandaron a estudiar Y Y bueno Lo pude hacer Gracias a ellos Bueno Pero después estudié Un montón de otras cosas Lo mío es estudiar Esa es mi felicidad Entonces por eso Termino también acá Termino sacando fotos En todos lados Si esta Cuántas cosas sabe hacer Y bueno Aprendo Voy Hago cursos He viajado He invertido Mucho En educación Yo creo que Es Fundamental Que no perdamos de vista Para nosotros Como adultos Para nuestros hijos Para todo el mundo Que la educación Es todo ¿Cuáles son Los horarios del taller Y con cuántos ¿Cómo llamarlo? ¿Alumnos? Sí Contás Bueno Alumnos Somos unos cuantos Yo tengo niños Que vienen los martes Ahora A las cuatro y media De la tarde Hay A veces cuatro A veces cinco A veces seis Más o menos Ese es el número Vienen en ese horario Porque todos coincidimos Que se puede Los chicos Tienen muchas actividades Muchas actividades De los niños Que patín Que fútbol Que básquet Que van a ballet Que van Que sé yo Qué idioma Entonces es como que Cuando vienen acá al taller Les encanta jugar Que preparemos la leche Que nos dan absolutamente todo La comuna nos da Para que los Preparan la leche De los chicos Las galletitas Todo Entonces es como que Más vienen a jugar Pero cuando los pongo a escribir No puedo creer Las cosas tan hermosas Que hacen Tengo un grupo de niños Y después tenía Una adolescente Que quedó solita Así que pedí permiso A los padres Y la trajimos Con el grupo de adultos Porque sí La mamá y el papá Estuvieron de acuerdo Y ella feliz Y nosotros La amamos La adoramos La tenemos Y después apareció Otra más De Verabéu Así que tenemos Dos chicas Muy jóvenes Que tienen 14 15 años Que vienen al taller Y comparten con nosotros Y nos encanta Y a ellas también Les gusta Estar con nosotros Se divierten mucho Porque aparte Bueno Por ahí se ríen Del vocabulario Y de las palabras Y de las cosas Que decimos Y viceversa Porque también Ahora tenemos Otro compañero Que es un poquito No es adolescente Pero tiene 20 años Que bueno Nos está enseñando Lo que es el rap Y a rapear Y a escribir En forma de rap Así que acá se aprende De todo No le esquivamos A nada Hay una mezcla De lenguajes Enormes Sí Total Total Ya te digo Desde una criatura De 14 15 años Que tiene un estilo Totalmente Y palabras Y un lenguaje Que no Que Hasta personas De 70 Que justamente Aprenden de eso Y no les cuesta nada Ni a ellos Adaptarse a nosotros Ni a nosotros Adaptarnos a ellos Es mutuo Hay una adaptación Mutua Sí, sí, sí Y eso nos divierte Y la pasamos En ese sentido La pasamos muy bien Y también Bueno Engancharse todos A veces Otras áreas culturales Vemos reflejado Un trabajo A lo mejor En la música Una actuación En el que aprende A bailar En algún festival O una peña ¿Cómo se hace Con el taller literario Si podemos Nosotros Llegar hasta Los trabajos De ustedes? Bueno Así como Así como De una Así No habría forma Salvo que vengan A escuchar una clase Pero Estamos preparando Con el apoyo De la comuna Una antología Así que Ahí sí Van a poder Conocer Cómo trabajamos Porque bueno Es una antología Que está pensada Incluso para que vean Cómo es el funcionamiento Del taller Está separada Todas partes La armamos Entre todos Y ahí van a poder Este Leer Lo que se produce Acá en el taller Y tenemos Un Instagram Y un Facebook O sea que estamos En las redes sociales En donde Todos subimos Y publicamos Los trabajos Que nos gustan O por ahí Bueno Dicen Clau Subime esto Que me gustó Y le ponemos Una foto Y así Vamos trabajando Y bueno También nos vamos Moviendo en eso Por ahí Una consigna Es una imagen O por ahí Es una frase O por ahí No hay ninguna consigna O a veces Les pido a ellos Que las consignas Las den ellos Para la gente Que ahora está mirando Y que quiere empezar A seguirlos Tanto en Facebook Como en Instagram Como la Llama Taller Literario Historia Sin Fin Taller Literario Comunal Historia Sin Fin En Instagram Y también en Facebook Sí Perfecto Sí, sí, sí Incluso Para el que quiera venir O que quiera contactarse Con nosotros Aunque sea una vez A ver O a pasar Una clase de taller Con nosotros No hay momento Del año En cualquier momento Pueden empezar En cualquier momento Se pueden enganchar Y no es que van a quedar Perdidos Porque o van a quedar Atrasados No, no Nada que ver O sea Lo van a poder hacer Perfectamente Sí, te puedo contar Que bueno Que hemos salido Que hemos ido a visitar Escuelas de campo Juntos Y que hemos pasado Un día hermoso Compartiendo con los alumnos Con el profesor De la escuela Chicos de acá Fueron a tener una clase Con el profe de allá Que nos hicimos Una clase hermosa En Tierra de Luna Que es el lugar Donde Belén Tiene Y da huerta O sea Nosotros aprendemos De todo No tenemos problemas O sea Nos enganchamos En todas las opciones Tenemos Pensado Hacer una visita A una biblioteca Porque Muchos de nosotros No tuvimos La oportunidad Quizás De estar en una biblioteca Y de sentarnos Y de ir al mostrador Y decirle a la bibliotecaria Prestanme Y tener una obra De mucho calibre Como ser un Quijote Antiguo Bueno no sé Experiencia Tenemos Tenemos muchas ganas De hacer eso Y bueno Medio como que ya nos dijeron Que sí Que podemos Y bueno Y la otra forma También Que salimos Un poco a la calle Es a través De los concursos Ahora va a salir La antología Del concurso Del club independiente En donde El año pasado Creo que De 12 o 13 premios Ganamos 11 O sea que Fueron todos De acá del taller Eso va a estar En la antología Que se va a imprimir Que se está tratando De imprimir Ahora en este momento Y en antologías anteriores También hay trabajos Nuestros Porque también Concursamos Participamos Del concurso De la parroquia De María Teresa Que está El padre El hijo Del Adia Tato Y Diego Que también Los ayuda Ahí Bueno El concurso Lucrecia Favot De Vera Bebú Que es un concurso Bastante importante También De escritura En el cual También recibimos Premios El año pasado Y vamos a volver A concursar Este año Cuando nos inviten Ya nos estamos Preparando Para el de María Teresa Que cierra Este domingo Así que Todo lo que podamos Participar Nosotros vamos Nos invitan Y vamos Y nos enganchamos O sea Y la forma De conocer Lo que hacemos Es esa Es a través Por el momento De las redes sociales Pero siempre La puerta está abierta Para que vengan Y estén Y participen Y bueno Va a haber También Va a venir Un escritor De Rosario Va a haber Una clase especial Así que eso Va a ser Bastante interesante Ya lo van a conocer Seguramente En las redes De la comuna También va a salir Así que bueno Más o menos Tenemos Las puertas abiertas Del programa Para cuando Lo necesiten Te agradezco Por este rato Prestado Y bueno Esta charla Para conocer Un poquito Sobre el espacio Bueno No, no Gracias Nosotros Agradecidísimos A ustedes A vos Seba Que hayas venido Esta idea Que tuviste De tenernos En cuenta De sacarnos Un poquito De acá adentro Porque si es verdad Nosotros no tenemos Así un festival O no nos invitan A tocar A algún lado Ni a escribir A algún lado O sea que Te re agradezco Y es una alegría Para nosotros Compartir Este rato Con ustedes Con ustedes Och no nos invitan Encuentro Gracias.